SCT confirma, el helicóptero no sufrió atentado. La versión maliciosa, propagada en el diario norteamericano USA Today, que ya no vive precisamente sus mejores tiempos, así como en el portal Infobae, en el sentido de que el helicóptero asignado a la policía estatal habría sido objeto de un atentado, podría ser, como decimos en los medios, una simple volada, de no ser por los tiempos políticos que vivimos. Esta versión fue ya desmentida de manera oficial y por escrito por el secretario de Comunicación y Vocería del gobierno estatal, Quique de la Torre, haciendo uso de su derecho de réplica. Y es que existe un informe de hechos, emitido por la Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación, dependiente de la Dirección de Aeronáutica Civil de la SCT, emitido hace algunos meses, donde se confirma que no se encontró evidencia de falta de partes estructurales de la nave ni indicios de sabotaje o atentado, por lo que la investigación se centró en materia aeronáutica. El informe establece la hipótesis de que el helicóptero donde viajaba el secretario Porfirio perdió el control de vuelo debido a un piloto desprevenido que ante una fuerza aerodinámica repentina, tuvo la sensación de que los controles estaban atascados y aplicó una fuerza desmedida a los mismos, provocando que el helicóptero girara bruscamente a la derecha y cabeceara, todo esto en apenas dos segundos, ante lo cual ya no hubo tiempo de corregir. Por lo claro del dictamen de la Comisión Investigadora y Dictaminadora del caso, queda la pregunta, ¿a quién le interesa desestabilizar el Estado sembrando este tipo de versiones? ¿Acaso al gobierno de la República, que ya inició la guerra abierta en venganza porque aquí no quisimos ser una entidad de cuarta?